Muy buenas, me pilláis tratándome un smoothie, un smoothie de sandía, porque a mí la sandía con este calor me da la vida, porque tiene un montón de agua, agua por un tubo, además de minerales y vitaminas. Eso sí, yo prefiero la sandía bouquet, porque está buenísima, sin pepitas y encima es de temporada. Y además son de producción 100% nacional, de las buenas. Cuando comemos sandía bouquet lo que estamos haciendo es apoyar a nuestros agricultores. Estos son raciones de vida para el campo. Pero qué cosa más buena, por Dios, a haceros unos lovers de la vida, como yo, y a disfrutar.